Amigos, el sábado tuvimos el evento final de la temporada de Fortnite y madre mía, vaya evento. No es que haya sido el mejor evento de todos los tiempos, pero sí que ha sido uno de los mejores eventos en cuanto al formato interactivo que nos está acostumbrando Fortnite. ¿Pero qué os parece si vemos todos juntos cómo fue y cómo reaccioné en directo? Vale. Cuidado. Si no lo detenemos ahora, se destruirá toda la forma de vida sobre la isla. La mejor capitana de mecas de todas las realidades liderará la misión. Ella tomará los controles. Tú y tu equipo os pondréis a las almas. Ok, ok, ok. El puente es todo tuyo. Escuchad, equipo de armas. Hoy vamos a acabar con la orden imaginada. Ok, señor, sí, señor. Nuestro objetivo es su sistema armamentístico. Empieza, chicos. Momento épico. Equipo terrestre, estado. Equipo terrestre a la espera. Qué bueno, tíos, eh. Me mola mucho el rollo preparación, ¿sabes? Nos va metiendo en la historia. Ajá, recibido. Preparados para la secuencia de lanzamiento. Vale, 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 vale. Empezamos, chicos. 25 segundos. Suenan alarmas. Empieza a temblar todo. Chicos, el meca empieza a moverse. Estoy nervioso, eh. Qué música más épica. Tripulación a vuestros puestos. Qué guapo, tíos. Ey, X tenía razón. Bienvenida, Mari Pérez. Bienvenida. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Vamos, SMK. Chicos, vamos a reventar a la doctora Sloan. Le vamos a cortar la melena, ese pelo afro que tiene. Y le vamos a dejar calva. Vale, vale, vale. Vamos a la isla, chicos. Sistema de armas preparado. Despejad las rocas del camino. Vale, 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 vale. ¿Veis cómo era modo aprendizaje? Madre mía, nos van a dar golpes, tío. Mis compañeros no hacen nada, me da la impresión. Cuidado, cuidado. No, 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 chaval, no, no. Ah, vale, vale. Era un ovni. Era un cacho de ovni. ¿Os acordáis de los ovnis? Era un cacho de ovni. Bien, 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 bien. Mirad las estelas. Vale, qué bonito se ve desde arriba, chicos. Qué bonito. Bravo, Fortnite. Bravo, sí, señor. Ok, entramos en la atmósfera. ¡Oh! ¿En qué parte vamos a caer? Vale, hemos entrado en la atmósfera, chicos. ¡Epicísimo! Vale, estamos donde el lanzamiento de los cohetes, ¿eh? Cuidado. Cuidadito. ¡Hostia! Cómo mola esta visión, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Han puesto como escudos de protección, ¿eh? Cuidado. Fuera. Fuera. A la verga. Creo, chicos, que es el final de los carros de combate en Fortnite ahora mismo, ¿eh? Madre mía, hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos. ¿Pelir dónde? Vale, 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 están pegando duro, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? ¡Hostia! A pulsar. ¡Eh, eh, eh! Vale, 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 chicos. Le vamos a pegar una corazonada. Madre mía, qué épico. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Grandes! Venga, seguimos con los tanques. Mola mucho, ¿eh, tíos? Música de picarda, lo tenemos. Madre mía, madre mía, madre mía, tú, madre mía. Son demasiados misiles, tío. No podemos eliminarlos. No podemos, no podemos. Están entrando demasiados. Hombre, no te jode. No te jode. Esquívalos tú. Eh, nos estás reventando, tío. Nos estás reventando. ¡No! ¡No, amigo! Estado el sistema crítico. Chicos, estamos a cuatro ahora mismo, ¿vale? Estamos a cuatro con el culito en pompa. ¡Ey! ¡Ey, un meca, tío! ¿Y ahora qué? Bueno, 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 bueno. Nos va a curar, tíos. El banano, el banano. ¡Ja, ja, 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 ja! Me parto, tío. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a curar con eso o qué va a hacer? ¡Activad el sistema de recuperación de emergencia! ¡Qué grande, tío! ¡Epiquísimo! Fortnite te la estás sacando. Me está encantando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Banano es la leche! Por fin, banano aprendió a conducir, chicos. Por fin, banano aprendió a conducir. Dios, hay demasiados tanques, ¿eh? Dios, he chungo eliminarlos, ¿eh? Quiero ir cargando también a los tanques, tío. Porque son como muy pesados. Vamos ahí, perfecto. ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, chicos, lo tenemos a tiro. ¡Guau! Cuidao, cuidao. ¡El tirachinas, el tirachinas! ¡No, es una espada! ¡Madre mía! ¡Le vamos a pegar, tío! ¡Chaval! ¡Qué espalazo, tíos! ¡Madrecita! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo la aparta, tío, ahí! ¡Qué bueno, tío! ¡Hemos eliminado a todas las tropas enemigas! ¡Es nuestra ocasión! ¡A ver, a ver, a ver, chicos! ¡Espalazo! ¡Al colisionador! ¡Pulsar! ¡Pulsar! ¡No! ¡No! Se nos ha hundido el suelo, tío. ¡Qué cabrón, macho! Me estrellaba a mí que fuésemos ya a terminar. ¡Ey, el Jonesy! ¡El Jonesy carcelero, chicos! ¡Hostia! La otra es los tíos. ¡Vámonos con él, chicos! ¡Vámonos! ¡No podrás evitarme para siempre, Jones! ¡Vámonos! ¿Qué arma es, tíos? A ver, amigos, ¿podéis matar y hacer algo? Es mi pregunta. ¿Podéis matar? ¿Quién está disparando, tíos? Menos mal que estaba de aquícito con el aimbot, ¿eh? ¡Ey, la roca! ¡Vámonos! Está bastante épico, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la hamburguesa! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira la hamburguesa, tíos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Epicísimo, tíos! ¡Epicísimo! Vale, vale, el punto cero va a reventar, ¿eh? ¡Ey, Darth Vader! ¡Darth Vader! ¡Darth Vader! ¡Ahí lo tenemos, sí, señor! ¡Ahí lo tenemos! ¿En serio, tío, cambio de cargador ahora mismo? Es como que mis amigos no matan, tíos. ¿Sabéis lo que os digo? ¡Eh, cabrón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, es la doctora Sloan con el tanque, tíos! Vale, vale, ¡ay, ay, 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 el puño del robot! ¡Bam! ¡Uh! ¡La ha dejado calva de un golpe, chavales! ¡Vengo a echarte una mano! ¡La ha dejado calvísima! ¡Oh, mierda! ¿Qué pasa, eso qué es, tíos? ¡El punto cero está centrado en Genome! ¡Es nuestra mejor opción para encontrarlo! ¡Vamos! ¡Hostia! Ahora, todo depende de vosotros. No nos queda mucho tiempo. De esos cristales harán explotar el punto cero. ¡Destruidlos! ¿Qué cristales? ¡Ah, vale! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Épico! ¡Bam! ¡Y se fue! ¡Qué guapo, chicos! ¡Qué guapo! ¡Tremendos fuegos artificiales! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, Fortnite! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Bien llevado! ¡Bien llevado la historia! ¡Me gusta! ¡Vale! ¡Esto va a ser importante, eh! ¡Ojo! ¡Se ve muy bien, eh! ¡Se ve muy bien! ¡Muy bonito! ¡Muy fino todo, eh! ¡Jonsi, la fundación! ¿Agujero negro? Chicos, silencio absoluto, ¿eh? ¡No! No, tío, no, no me hagáis esto ¡Y nos dejan así, con una seta! ¡Nos dejan con una seta! ¡Qué cabrones, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son especialistas! ¡Son especialistas en meternos hype, eh! ¡Son especialistas, tío! O sea, ¡qué bien lo hacen los cabrones! ¡Nos dejan siempre con la miel en los labios, eh! ¡Decidme que no! ¡Decidme que nos dejan con la miel en los labios! De todas formas, eh... Esto lo hacen porque el inicio de temporada va a ser justo cayendo el Jonsi y el... Y en la fundación, ¿vale? Y la historia dará continuidad el final de esta con el principio de la otra, ¿no? Va a ser así Pero me ha molado, eh! Me ha molado Me ha molado Me gusta que sea tan interactivo Que nos haga sentir parte de la historia Creo que no ha sido el más épico que hemos vivido ¿Vale? Porque casi me gustó más el de los cubos, por ejemplo Me gustó más Pero ha estado muy guapo, ¿eh? Yo creo que sí Lo malo, chicos, es que... Pues bueno, poquito vamos a poder hacer Es lo malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!